Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión que vamos a hablar con Daniel Trick, el presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes principalmente británicos y extranjeros, porque bueno, hay muchísimas cosas de que hablar, sobre todo del regreso también de muchos turistas, pero en qué situación está llegando el turista británico, el Brexit en qué sentido es afectado, porque el otro día era noticia a nivel nacional, sobre todo en aeropuertos como Barajas y en el Prat, en Barcelona, donde los propios británicos, o sea, países terceros, porque ya el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, pues tienen problemas en las aduanas, tienen problemas con los pasaportes, vamos a hablar con Daniel de si esos problemas pueden pasar aquí también, y también cómo está la situación, los británicos y demás, vamos a hablar con Daniel Trick, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, buenas tardes, bien, 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 bien. Vamos a empezar hablando, estuviste, oye, fuiste invitado a la celebración, no fuiste tampoco a Buckingham Palace, pero fuiste a la embajada británica en Madrid, como representante, entiendo yo que por la asociación y el papel que está jugando, a ese jubileo, jubileo, no sé si llaman, los 70 años de la reina como tal, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Pues fue una experiencia espectacular, fui yo con mi mujer para Madrid, estuvimos ahí un día completo y era espectacular, porque fue un reconocimiento por el labor de que los socios conjuntos como yo, el presidente, hicimos durante la pandemia y que llevamos llevando durante 10 años, de estar ahí día a día, a pie de cañón de lo necesitado, de lo británico y además de mucho más otras nacionalidades también, porque no solo dedicamos eso, fue un reconocimiento general de labor social que nosotros hacemos desde la asociación y además del apoyo que hacemos a las empresas y al turista y todo lo que vincula con Lanzarote. Pero mi pregunta es, ¿cuánta gente, puede haber muchas asociaciones como usted en España, pero tanta gente no invitaría? Es decir, que algo especial, ¿han visto algún trabajo especial? Sí, nosotros estuvimos ahí unos 250, 300 personas nada más de toda España, cada uno tenía su sitio de Canarias. Pero que tuvieron Larry Yasky y Lili Yasky, el de aquí también. Sí, 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 estaba Larry ahí, fue reconocido en la lista de honores también. Estuvimos en total de Canarias 10 personas de todas las islas, algunos de Las Palmas, que trabajan en el telescópico, había varios diferentes puntos importantes de Canarias, ¿no? Así que nosotros fuimos invitados como presidente de la asociación y por el tema deportivo que llevo también. Así que fui invitado por todas las gestiones que hacemos, ¿no? Estar reconocido por el labor que tú haces es muy gratificante. La verdad que sí. Vamos a ver, Daniel, porque tenemos un par de fotografías, no es que sean muchas, pero un par de ellas que tú nos has pasado y también para que nos expliques, ahí estamos viendo. En este caso, no sé si ya se ve en pantalla, ¿sí? Lo están viendo los telespectadores, cuéntanos esta foto. Esta es Yo estoy con mi mujer y ahí está la tarta que después comimos todos los 250 personas, que era de diferente tipo de tarta que le gusta a la reina, eran tres tipos en cada, como digo, piso de la tarta y eso era la entrada de la casa del embajador, que fue espectacular. Hugh Elliott. Sí, Hugh Elliott. Nos conoce bien, ¿no? Nos conoce bien Lanzarote. Él ha estado aquí tres veces, yo reúno con él cada vez que venga, cada vez que vienen todas las personas del Consolado de Europa, vienen a hablar conmigo, nosotros siempre lo ponemos al día de nuestros problemas, estamos trabajando día a día con el tema del Brexit, estamos manteniendo los vínculos y las líneas de comunicación abiertos porque era muy, muy importante. Durante la pandemia era súper necesario de mantener eso abierto y hemos estado trabajando con ello. La verdad que sí. ¿En este caso quién es la...? La señora a la mano izquierda es Jaggi, ella es el encargada de la zona de Las Palmas, Fortaventura y Lanzarote, ella es el viconsolado en Las Palmas, que se lleva toda esa parte, ella es la que eligió a nosotros como representante de Lanzarote para irnos, para reconocer nuestra labor. La verdad que sí. Pues bueno, vamos a hablar de esa labor. Para empezar, me estabas diciendo, el Brexit parece que ya queda como en el pasado, pero el Brexit está más presente que nunca. ¿En qué está afectando la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Vale, el primero fundamental hay que pensar que es una generación, desde que entramos hasta que salimos, y la gente no está teniendo cuenta de las cosas diarias. Muchos de los productos alimentarios que venían del Reino Unido ya no pueden venir y ya tienen que cogerlo de otros países dentro de la Unión Europea. Muchos de ellos ya vienen de Irlanda, porque Irlanda está dentro de la Unión Europea y tiene muchos de los gustos similares. Así que Irlanda está beneficiando en eso. ¿Qué sería, por ejemplo? Podía ser naguiste pollo, gamas rebosadas, alubias, papas fritas... ¿Productos que ustedes suelen utilizar en su gastronomía? Sí, todo lo que utilizamos en nuestra gastronomía... Los sausages, las salchichas... Las salchichas, el bacon, los pies ingleses... Mucha de la cosa diaria que nosotros estamos acostumbrados a comer. Mucha de la comida es más como de picar, no de comida a comida, pero es snack, como lo podemos decir. Los té ingleses, los cafés ingleses, todo diferente tipo. No es que los productos son muy diferentes, están hechos en una cierta forma que a nosotros nos gusta. Y el pan inglés, que es algo que tenemos que... Yo nunca lo he entendido. Tenemos que importar tanto pan, cuando aquí lo podían fabricar, pero el pan inglés tiene un sabor diferente completamente y tiene que estar todo importado. Pero ahora viene de Irlanda. Y después, las temas de... ¿Cómo te digo? La parte económica. Ahora mismo tenemos un problema de financiación. Y yo estaba explicándote antes. Antes existía un pasaporte financiero europeo. ¿Eso qué significa? Que la persona que te puede asesorar fiscalmente con tus inversiones tenía un pasaporte europeo para poder trabajar en cualquier país europeo y asesorarte. Ahora los británicos ya no pueden asesorar en Europa si no están registrados en Europa. Así que si tú tienes tu licencia en el Reino Unido, no tiene validez en Europa. ¿Qué está pasando con esto? Tiene mucha inversión en Canarias porque a mí solo me interesa Canarias, lo siento por decir para la península, pero a mí me interesa la Canarias. Ya no está invirtiendo porque esos asesores tienen acuerdos con otros países donde sí le dejan trabajar. Grecia, Turquía, Italia, Chipre, donde han llegado acuerdos laterales donde le permiten trabajar y esos personales, por supuesto, van a asesorar a su cliente que invierte su dinero ahí, donde hay beneficio económico y tal. Y en Canarias tenemos muy buenas iniciativas y muy buenos beneficios, pero si no pueden trabajar en nuestro terreno, hay un problema. Es una de las cosas que estuve tratando en ese día. Pero hay muchos más problemas, licencia de conducir, que una persona que venga aquí ahora mismo después de seis meses ya no debería estar conduciendo. Claro, tú quieres matizar ahí que el que viene un fin de semana, una semana puede coger un coche de alquiler, pero el problema es el que se quede a residir, a los seis meses se le caduca y no puede canjearla. Ahora mismo está bloqueado, está al punto de llegar a un acuerdo, pero no... Pero esas cosas llegarán, ¿no? Esos son pequeños matices que se irán arreglando... Llegan a dar, pero el problema es la consecuencia de la palabra boca a boca negativa. Mira, yo iba a ir a vivir en España y no ha podido, porque es que no me canje la licencia. Yo tengo 65 años y no voy a vivir en un país donde no puedo conducir. Eso tiene un afecto de dos o tres años, no un afecto de dos o tres meses. Y eso lleva desde enero, diciembre, enero, teniendo un afecto muy negativo en capacidad de inversión. Eso es un tema. Después, los otros temas son la RASMA, la Sistema de Universidades, donde se puede intercambiar. Pues nosotros, en la asociación, hemos estado trabajando con universidades en el Reino Unido porque no lo permite utilizar el sistema RASMA ahora. Ellos tienen que establecer su vínculo directamente a las universidades con empresas aquí en Canarias para que ellos puedan intercambiar los estudiantes, para que puedan seguir formándose aquí en Canarias terminando sus estudios, haciendo su máster o su subgrado o lo que sea. Las universidades han puesto en contacto con nosotros para que nosotros, a través de las empresas locales, conseguimos plazas para que esos estudiantes puedan acabar sus carreras. Es que el Reino Unido ha dado todo el dinero a las universidades para que ellos puedan seguir trabajando, pero la realidad es que las universidades cuando fueron a las instituciones que estaban trabajando durante 20 años y han dicho lo siento, ustedes no forman parte de la RASMA ahora, ustedes tienen que ir por el mundo buscando tus propios acuerdos. Así que nosotros hemos estado trabajando en el ámbito de las universidades para colocar las personas en puestos de trabajo aquí. Además también hay un problema de los estudiantes que van de aquí al Reino Unido, tienen que sacar un visado, ya no pueden estar ahí y estamos trabajando con la embajada para facilitar, hacer lo más fácil, informarles de cómo funcionamos aquí para ayudarle, para que puedan llegar, todo este tipo de cosas que son muy importantes. Sí, la verdad que no, porque yo lo que te iba a decir es que yo recuerdo irme al Reino Unido a vivir y me fui con mi DNI, fue en el año 2002, estábamos en la Unión Europea, ni pasaporte, yo creo que me lo saqué más que nada porque allí me lo iban a pedir, pero ahora en eso ha cambiado. Pero hablando de pasaportes, esos jaleos que hubo en aeropuertos, ¿cómo es aquí? ¿Están reteniendo mucho? ¿Se hace falta más agentes de policía? ¿Tú cómo lo estás viendo a la gente que está llegando en el aeropuerto? Por el momento hay estacos concretos, generalmente yo puedo decir que el aeropuerto de Lanzarote está haciendo un trabajo fantástico. Está funcionando bien. Hay más problemas con la cola de taxi que con la cola de pasaporte, ¿vale? Pero lo que podemos decir es que todo el mundo está trabajando en una buena línea, pero tenemos que pensar esto, es que las generaciones de personas no entienden que el Reino Unido está como un tercer país ahora. Muchos de las personas españolas que yo hablo con no lo entienden cómo ha afectado tanto a los británicos y los propios británicos no se entiende cómo se les ha afectado a ellos tanto. Están dando cuenta ahora de esa salida, las consecuencias, las cosas diarias. Sí, que no se midieron todas las cuestiones. Por ejemplo, todo el tema, tú quieres venir a vivir en España ahora, tú tienes que tener una cantidad mínimo en el banco, que son 26.000 euros por persona por el año de visado para ser no lucrativa, para poder vivir aquí, cada uno 26.000 euros, después tienes que tener un seguro de salud y después tienes que tener una serie de otras cosas de documentación que puedes cumplir con. ¿Qué pasa con esto? Si tú tienes una enfermedad existente donde no puedes sacar un seguro de salud, no puedes venir a vivir en España, donde antes la gente con problemas respiratorios, que necesitaba nuestro clima y tal para mejorar, venía y podían sacar su carnet sanitaria y sin ningún tipo de problema. Así que hay muchas cosas como esas pequeñas cosas, yo voy a vivir en España, no puedes ahora mismo por diferentes circunstancias, ahí nosotros ahora mismo estamos estableciendo un camino donde estamos asesorando a la gente bien, trabajando con la embajada y el Reino Unido para facilitar que la gente pueda llegar a Canarias a vivir y eliminando las barreras, porque ha estado ahí para tres países durante toda la vida, pero para el Reino Unido es algo nuevo, para las embajadas en el Reino Unido es algo nuevo, para la población del Reino Unido es algo nuevo y para la población española es algo nuevo también, así que hay muchas cosas que tenemos que trabajar en para seguir facilitando, a mí me interesa mi pueblo, la gente del Antorote y no quiero ver que nosotros volvemos a las situaciones anteriores, hace un año y tenemos pandemia, yo estuve en muchas de las cadenas de radio y televisión y la gente me preguntaba cuándo llegan los británicos, cuándo llegan, los necesitamos y tal y yo sé la importancia de esa parte de población que siguen veniendo a Lanzarote pero que siguen invirtiendo en Lanzarote. Porque, vale, vamos por partes porque sé a dónde vas, porque tú me estás diciendo el número, el volumen de turistas que está viniendo es bueno y ahora me lo explicas, pero a ti te preocupan los residentes que consideras que no están llegando en la misma medida. Sí, hemos tenido mucha gente que se ha marchado, familias jóvenes, gente mayor, por diferentes motivos, pero es un círculo continuo, tenemos gente que van y gente que vienen a vivir, gente que van y gente que viene a vivir, pero la gente que viene a vivir ha sigo aumentando durante casi 15, 20 años y si tú miras las listas de empadronamiento en cualquier autonamiento de España, tú puedes ver el aumento de la lista de población extranjera, que sea italiano, británico, alemán y lo que sea, está directamente vinculado al aumento de turistas que te vienen a visitar. Así que cuando hay más alemanes viviendo en Anzalote habrá más turistas alemanes, familiares, conocidos, a través de esa red de comunicación de boca a boca se van comunicando. Se vienen a visitarlos. Vimos la explosión del turismo irlandés y eso fue por la explosión de personas irlandeses que vinieron a vivir. Significa, vi la inclinación, el aumento. A mí me preocupa bastante de que la bajada del volumen de británicos que vengan a vivir en Canarias, no ahora, no el año que viene, pero a largo de los 5 a 10 años vamos a ver un bajón y eso es algo muy importante que no tenemos el lujo y no podemos permitir que pasa. ¿Podemos seguir aumentando turistas de otros países? Sí, pero yo recuerdo preguntas que ustedes y otro medio de comunicación me hicieron en su día. Los británicos son los que gastan el dinero junto con los irlandeses, porque tienen volumen y gastan y lo necesitamos en la Torote. Hasta que esa dinámica cambia y tenemos otra población para cambiarlo, tenemos que mantener el volumen que quieren venir, pero también que quieren residir, que quieren venir a comprar casa, que quieren venir a montar negocios, que quieren invertir en Canarias. Entonces tú dices que por ejemplo esas dos cuestiones, lo de los asesores financieros, el tema del carnet de conducir, esas son las cosas que pueden estar mermando la... Sí, el otro día yo tenía un señor, tenía un millón de euros y quería venir a jubilarse aquí en Lanzarote porque tenemos bastante gente con mucho dinero que están aquí en Lanzarote viviendo y él dijo que mira, yo tengo 68 años que he tenido el señor, dice, yo vendría a vivir en Lanzarote y llevo 15 años veniendo a Lanzarote, pero dice, es que después de seis meses yo no puedo conducir y yo tengo un millón de euros. Ah, no, que saca una licencia nueva, dice, yo no voy a sacar licencia nueva, yo tengo un millón de euros, voy a comprar una casa para medio millón de euros, la otra medio millón pongo en el banco, soy residente fiscal en Canarias porque hay beneficios para ser residente fiscal en Canarias y ya está, pero como no me da licencia me voy a Chipre porque él solo tiene la intención de quedarse seis meses, siete meses, los días que tiene que quedar son 191 días para ser residente fiscal. Él dice, yo me quedo 190 días y me voy para Inglaterra para los otros cinco meses al año, en el verano. Digo, pues dice, yo no vengo, vengo aquí de vacaciones pero no voy a fincarme aquí y mi dinero lo voy a llevar a otro sitio. Es un ejemplo, ¿no? Y después el otro ejemplo es muy importante, es el asesor fiscal de dinero la que dicen a ti, mira, cuánto pensión tiene, cuánto dinero tiene, fondos grandes estamos hablando. Él dice, mira, yo no te puedo asesorar en España legalmente porque el pasaporte financiero ya no se permite porque si recuerda bien, durante las negociaciones de Brexit, una de las cuestiones fundamentales era la financiación en los bancos como se podía estar y había un movimiento mucho y ahora no tienen pasaporte financiero los asesores británicos que están haciendo ellos ahora, intentando llevar ese capital a otras zonas donde sí pueden trabajar, donde tiene acuerdos bilaterales con y eso es peligroso para nosotros porque lo queremos en nuestras cuentas bancarias, lo queremos que ellos vengan a invertir y durante la invitación a la embajada yo estuve siempre trabajando del terreno para nuestros islas, hablando con asesores ficales, mirando de qué forma podemos cambiar esto, buscando acuerdos con Canarias porque cada autonomía tiene un acuerdo fical diferente, sabe que hay mucho terreno que hay que trabajar y además con los contactos con los senadores que tengo de Lanzarote y los políticos que tú bien sabes que yo me llevo bien con todos, casi todos, pero con todos yo intento explicar a ellos mira, ustedes tienen la capacidad de cambiar estas cosas o por lo menos ponerlo delante de la persona que lo sabe y yo digo es muy importante que nosotros protegemos a Canarias, el resto de España se preocupe de ello pero nosotros estamos aquí sabemos lo que pasamos con la pandemia y yo no quiero nunca que nos hagan daño de ninguna forma y cada vez que yo veo un obstáculo yo le voy a pasar la información a la persona adecuada para que ellos lo intentan cambiarlo y mejorar nuestra situación Bueno, a ver si se corrigen esas pequeñas cosas yo creo que se estará trabajando también porque hay mucha gente que es consciente y como dices tú mucha gente estará empujando pero hay que llegar arriba y hay que llegar a acuerdos bilaterales entre países que me imagino que esas cosas van despacio pero yo espero que esas cosas son pequeños detalles pequeños flecos que hay que atar para terminar la última pregunta del Puerto del Carmen ¿qué novedades tenemos por el Puerto del Carmen? en un minuto el Puerto del Carmen como municipio turístico va de menos a más tenemos los mismos problemas siempre falta de mano de obra no hay no hay mano de obra yo pienso que está al tope el verano parece que tiene una pinta muy muy buena pero como digo siempre la pinta que tiene es que hay sonrisa hay caras hay la gente es tan alegre quieren bailar quieren hablar yo veo que gente que no conoce en la calle se pone a hablar unos con otros es que el estado anímico es tan bueno ahora es que no sé las cajas van bien sí pero el gasto también ha subido mucho significa no podemos decir que la cosa económicamente va bien ¿estamos ok? sí pero la presión fiscal está ahí y es un problema grave pero a nivel de turismo no podemos pedir más tú sabes yo no sabía la sonrisa el alegre que eso te da a una persona abrazar podemos dar besos a la gente de nuevo saludar a la gente como siempre digo y eso es lo que importa hay muchos turistas llegando ahora que no estaban aquí para tres años esa parte de los turistas que tenían miedo de viajar certificados vacunas y tal ahora está viniendo un lote de personas que no estaban aquí durante tres años y vienen como si pero solo quieren abrazarte hablar sentar a tomar un café disfrutar y disfrutar y es una cosa que yo pienso que hemos echado de menos pero entonces va a venir un buen verano las reservas la única cosa que no pueden poner pega es las huelgas de los trabajadores en la aerolínea pero yo siempre lo he dicho cada vez que cancela un vuelo habrá otro vuelo esta gente están tan determinados para llegar de vacaciones si tiene que venir en barco o nadando vendrá así que la gente no tiene que preocupar pero tenemos que aprovechar de ello mucho y no pensar en mañana pensar hoy después mañana pensamos en mañana y ir avanzando día a día me has hecho un análisis estupendo porque me parecía muy interesante te he preguntado por el puerto del carmen el club puerto del carmen que es muy buena la respuesta de todas maneras pero ya ahora con menos tiempo todo bien por ahí planificando la próxima temporada volvemos ya estamos en el 40 aniversario y como te digo aparte en la bajada estamos trabajando en la parte deportiva porque en Inglaterra la parte deportiva económica es muy importante para lanzar los eventos deportivos y breve vamos a anunciar unos torneos internacionales que vamos a tener el puerto del carmen para nuestro 40 aniversario estamos concretando ya las cosas después de navidad no podemos hacerlo antes porque todo el mundo todavía está poniéndose de pie de nuevo pero volvemos como tú bien sabes que yo siempre promociono lanzarrote de toda la forma que puedo hacerlo desde que estoy en Madrid que estoy en Londres siempre estoy moviéndome y vuelve estos torneos internacionales que hemos tenido los acuerdos anteriores con el Stoke City Millwall hemos tenido con el Arsenal tenemos muchos vínculos y lo que queremos es hacer algo diferente para después de navidades pero hay que hay que aguantarlo hasta que todo está cerrado porque tú bien sabes que esto cambia de día a día hace tres años fui a trabajar y el siguiente día encontré encerrado en casa para dos años significa que yo paso a paso pero estoy alegre la gente feliz volviendo lo mismo los niños ya no tienen mascarilla hace cuatro meses tenía mascarilla tú sabes la felicidad que me das a mí un niño sonriendo y estar tan contento lo vi con los ojos pero nunca la vi con la boca y ahora lo veo de nuevo significa que todo va en buen camino una felicidad la verdad que sí pues yo me alegro pues nada Daniel ya estaremos pendientes de cualquier cosa cualquier novedad y seguro que o por los informativos o por esta entrevista vuelves a pasar ha sido un placer muchas gracias gracias buen día buen día las palabras de Daniel Trik en este caso presidente de la asociación y residente o sea de empresarios residentes pero principalmente de británicos digo pero también de extranjeros que bueno también presidente del club de Puerto del Carmen que la verdad que he hecho ese análisis la verdad que un club que se ha movido mucho ha creado becas para jugar en equipos extranjeros principalmente británicos por eso me acuerdo aquello de los campus del Stock City que estaba en la Premier pero luego también hemos hablado un poco de cómo está principalmente turísticamente bien dice que bien pero él ha matizado esas cuestiones de que el Brexit puede afectar a los residentes que puedan venir que tengan ganas como de invertir y por eso hay que atar esos flecos ¿no? estaba hablando de esos asesores financieros de esos controles tanto de pasaportes como también el propio del carnet de conducir en fin que también que hay que atar esas cuestiones porque son pequeños detalles que pueden hacer desviar como dice pues a otros competidores y ya se sabe cuando te quitan a un cliente luego es difícil recuperarlo nosotros nos despedimos y pasamos una feliz tarde que les da les da que la les da les da les da Gracias.